Bueno, y veo los temas que daría para tratar Cuando veo los temas que daría para tratar me llamó la atención porque Realmente esto, o sea los cambios que se están proponiendo Son cambios con nombre Acá vamos a instalar esta empresa, acá va esta otra cosa No hay nada de programación, no hay nada de proyección Es solamente dar aval a los pedidos de los empresarios que ya están desde hace tiempo Es dar aval legal para que puedan hacerlo Es un código, ya lo dijeron antes que yo, varias, y lo van a conseguir recientos seguramente Es un código que viene mal Legalmente, está mal pensado Rebotó la provincia, se lo rebotó creo que dos veces ya Me van a poder volver en cualquier momento, cualquier persona Es un código que está mal, y no sirve Es una base terrible para el desarrollo, para el futuro de Ramallo O sea, algo mal pensado, algo mal hecho desde el principio Es sobre lo que tenemos que hacer después Yo pienso ahora, ¿no? Yo me pregunto por qué tanta énfasis, tanta importancia Y me voy a presentar la celebridad de trámite en apurarlo a esta cosa que, sinceramente, y en palabras bien de pueblo Es una porquería, un código que es una porquería Porque, si se lo ponen a ver, hay zonas industriales pegadas a las zonas urbanas Hay rondeos que están lejísimos de los rurales, de los troncales, de los servicios que escuelas de la municipalidad Tienen que llevar los servicios de allá Eso es un puesto que afronta la municipalidad, o sea, que afrontamos todos nosotros O sea, es algo, yo, por lo menos en mi opinión, desde mi punto de vista, algo que está muy mal hecho Y que no entiendo por qué, puedo sacar conclusiones que no estaría bien decirlas No entiendo por qué tanto énfasis en el que este código con estas modificaciones sabe Bueno, eso por lo menos Bueno, esto es lo que quería decir sobre lo que veo así a grandes rasgos Directamente en el... de solo ver el mapa con los nombres de la empresa Que cada cosa ya está determinada No hay pensado, no hay proyección, no se está diciendo Vamos a crecer de esta forma, o vamos a hacer esto acá No hay nada que no haya ya un proyecto No se pensó Esta zona de acá, estaría buena hacerla urbana porque está a un lado de los troncales No hay nada pensado Es solamente dar aval a las exigencias de las empresas Nada más Yo lo que vengo... no vengo a hablarles de los concejales Porque sinceramente yo no creo mucho en el tema político Yo vengo a hablarles a los ciudadanos, a las personas Porque me parece que la política se hace en la calle Con la gente en la calle Porque si se deja todo en el voto Se va al diablo Esto triunfa, como decía Danoy Triunfa en los intereses de las empresas De que tiene dinero y de que tiene poder Yo lo que vengo a pedirles a ustedes es Entre todos, exijamos Un código nuevo Que se realice nuevo Que se realice la conciencia Con futuro, con proyección Para poder crecer Que además sea una forma sustentable Que haya lugar para la industria Que haya lugar para las personas Para el ambiente Que sea respetuoso al ambiente No podemos seguir con esta cosa Horrible Para dar un adjetivo suave No podemos seguir con esto adelante Hay que hacer un código bien No hecho Gracias Bien, continuamos Es el turno de Marisol Fernández Gracias Bueno, buenas noches Mi nombre es Marisol Soy profesora de Historia Y vengo a hablar como docente Bueno, desde mi perspectiva Desde lo que yo vengo a poner acá El COP es un tema a tratar Con una mayor seriedad De la que se le ha ido dando hasta el momento El COP no solo implica Ordenar Darle una función O una planificación A luz de las parceras A este o a quien del territorio Sino también implica La forma en la que vamos a vivir En los próximos años Todos los franayenses No solamente los vecinos Todos los franayenses No es muy bueno Es que solamente saber Cuál es la condición Por la que se va a utilizar Un determinado territorio Sino también los conflictos Los beneficios Y los perjuicios Que va a traer a parejar A la utilización De los ambientes No solamente A la vida de la población Sino también Al bienestar social Económico Político Y ambiental Cuando digo Que el COP Tiene que ser Tratado con seriedad Me refiero A que el COP Tiene que tener Una visión integral Para poder decidir Sobre él Cuando digo Visión integral Me refiero a que deben Hacerse reuniones Con distintos Actores sociales Involucrados De manera directa E indirecta En esta planificación Y deben tenerse en cuenta Las variables a futuro Es decir Pensar a largo plazo Cuáles de largos impactos De las decisiones Tomadas de la comunidad No es cuestión Simplemente De responder A los intereses Económicos De determinados empresarios O determinadas personas Que quieren usufructuar A partir de la explotación De los bienes comunes Tierra, agua y aire Tampoco es cuestión De paliar Una coyuntura difícil Por la que estamos Atravesando En los distintos niveles De la sociedad Con medidas que ofrecen Soluciones rápidas Y a corto plazo Pero problemas estructurales A largo plazo Sino que hay que tener en cuenta Cómo afecta a la sociedad Partiendo de la concepción De la necesidad De un desarrollo sustentable Y sostenible Las empresas Son promocionadas Por la consigna De emplear personal Del partido Pero hemos comprobado A lo largo del tiempo Que muchas de estas empresas No solo no contratan Al mismo Sino que entregan Manos de obra transitoria Que es traída Al partido Por otras empresas A las cuales Se licencializó Determinados servicios De construcción Y cuesta y marcha Y luego se retira Algunos de estos trabajadores Deciden quedarse En Romayo Probando suerte Generando un aumento En muchas veces De la presión social Sobre los servicios públicos Y sobre la vivienda Por otro lado Estas empresas Generalmente Tienden hacia la automatización Siendo muy poco El personal Enfriado Y manteniendo Los niveles De ocupación O desocupación Del municipio Casi inalterados O incrementados Por otro lado El impacto De convertir En industrial La costa ramallense No se vería Solo en lo social Sino también En las rutas En las calles Del partido Que se verían destruidas Por el constante Transitar de camiones Viviendo cerca De mi plasto Puedo decir Que continuamente Los camiones pasan Y continuamente Cuando se arregla la calle Se vuelven a rotar ¿Sí? El transitar De los camiones Destruye todo Sin mencionar La dificultad Que trae el parejado Aquellos ciudadanos Que deben trasladarse Cotidianamente A San Nicolás Para estudiar Para trabajar O para ser atendidos Por alguna especialista De la salud Pero era el que nos afecta A todos por igual A los que vivimos aquí Desde que nacimos Y a los recién llegados Ramallo Siempre fue reconocido Por la tranquilidad La naturaleza La salud De su ambiente Y ante los puntos Puestos en discusión Por el ejecutivo Se hace presente La falta de consideración De valor La subestimación De lo que históricamente Tuvo Ramallo Se descartaron Estas cualidades En nombre del progreso En nombre de avanzar Y se construyeron Enormes edificios En la costa Y en distintas partes De las zonas urbanas Sin respetar Las necesidades De los vecinos Sin asegurar El funcionamiento De los servicios básicos Como el agua O las buenas sanitarias Se perdió la idea De planificar El desarrollo urbano Se perdió la idea De conservar Los espacios verdes La de un ramallo Unido al progreso Del turismo saludable Y ecológico La de planificar Para un futuro Para dar lugar Al avasallamiento De capital Del dinero Del usufructo Que no sabe Respetar más Que sus propios intereses Más que sus necesidades De generar dinero Que no sabe Respetar más Que no sabe Respetar más Que las necesidades De generar dinero A costa Del equilibrio Social Económico Y ambiental La planificación Seria En la utilización De los bienes Comunes Tiene que ser Fundamental A la hora De tomar decisiones Sobre el futuro De estos Y de ninguna manera Puede responder A los intereses Económicos Y políticos De algún empresario O grupo inversor Sino que debe responder A los intereses Y necesidades De la población Además Sufrimos En este avasallamiento El intento de cambiar Un sitio histórico En su momento En el tonelero O la construcción Actual En el arroyo En las hermanas De una obra Que se conoce Afectó la destrucción No solamente Del patrimonio ambiental Tarnando árboles históricos Sino también Del patrimonio histórico Y arqueológico La conversión De la zona de barracas En zona industrial Sería una afrenta A la historia Y a la prehistoria De nuestro partido Sería ignorar Desde el principio Nuestro origen Me gustaría mencionar Para finalizar La incompatibilidad Entre un modelo económico Sustentado en el turismo Como se venía promocionando Hace años Y digo hasta hace unos años Porque parece adrede La abandona En el que se encuentran Determinados sitios Íconos turísticos Y con los turísticos De trabajo Y como decía Incompatibilidad Con el modelo industrial Que se propone actualmente Si bien Ambos poseen Un impacto ambiental El deterioro Irreversible Acelerado Y profundo Que genera La implantación De industrias No solo en el ambiente Sino la salud De la población Contaminando El agua Que consumimos El aire Que respiramos Y la tierra La que vivimos Es inconmesurable Es decir No es medible Los errores Cometidos en el COU Enviado a la provincia Y rechazado Dejan toda falta De compromiso Y conocimiento En su tratamiento anterior Por parte del Ejecutivo Y Legislativo Municipal Las contravenciones A leyes nacionales Y provinciales El error catastral De decidir Sobre los terrenos Que no nos pertenecen Como partido El continuo Desde Hacia lo solicitado Por la ciudadanía presente Hace que solicitemos La reelaboración Del COU De la mano deludito Especialistas En el tema Que no respondan A los intereses O presiones De ningún actor Económico Y o político Interesados En tal o cual Zonificación Rural Industrial O urbana Responsabilidad Y compromiso Y respeto Con la tarea pública Es lo que solicita El Estado Municipal El COU Nos atraviesa A todos Ahora Pero también A las generaciones futuras Que nacerán En el ramallo O que elegirán Vivir en este lugar Para formar su familia Y de verdad Me voy a decir No solo El ramallo Que queremos dejar Sino el ejemplo De dirigentes Que queremos mostrar Continuamos con el orden De expositores Es el turno De Rodríguez De Leonardo Es el turno Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Yo también, bueno, vengo a dar un punto de vista sobre el código. Y realmente, como ya dijeron mucho, me parece un código que no fue pensado. Y que no fue trabajado sencillamente ni con el especialista, ni en el tiempo que corresponde. Y bueno, por eso mismo, había elegido tres ejemplos. Que uno es el Loteo Velázquez, el Parque Industrial Mixto de Sánchez, y lo que es Amash, la ciudad industrial. Bueno, en el Loteo Velázquez, por ejemplo, da muy bien que se haga un loteo, que se haga un barrio. Pero, asimismo, justamente al frente del Loteo está la zona industrial de Dreyfus. Una industria pesada, al igual que lo que es Bunge, que puede tener muchísimos problemas estando pegados ahí a lo que es una zona urbana. Como contaminación, ruido, desportes, todo lo que no se puede imaginar. Tendría que haber una zona de motivación, a mi parecer, y creo que razonable, grande, en la zona urbana y lo que es una industria de este tipo. Lo mismo ocurre acá en el Loteo Velázquez, en Sánchez, que también la zona industrial que se quiere habilitar está pegada al pueblo. El código, en un momento, especifica qué tipo de industria se va a instalar ahí. La subió en un PC2, la S3, así que puede venir cualquier industria ahí, como pasa en muchos lados, totalmente contaminante, y bueno, con todas las consecuencias que se traen. Y, por ejemplo, también, lo que es Amagi, lo que era la zona de motivación en el código anterior, que era la zona industrial, primero ha estado protegido por la ley de bosque, que está marcado todo lo que el código marca como industrial, como está marcado como zona de protección, roja, que no se puede modificar, así que estaría violando la ley de bosque. Y, asimismo, la ley de ordenamiento de territorio y del suelo, también dice que al instalarse en una zona industrial, primero se tiene que tener en cuenta, se tiene que tener en cuenta las problemáticas, especialmente en cuenta las problemáticas ambientales que puede traer. En el caso de un arroyo, un pedal, es una zona de mucha diversidad y muy sensible, por lo que es, a mi punto de vista, una locura, estar en una zona industrial de un arroyo y, bueno, de un pedal y de todo lo que trae. Aparte de los servicios ambientales que trae, como trae el agua con la napa que tomamos, como la subida y la regulación del agua del río, la que siente y la vacante. Y además, como por ejemplo el video que mostró Fernando el urbanista, Ramallo tiene la posibilidad, tiene muchos recursos naturales, tiene la posibilidad de generar, aparte de la industria, otro recurso que, por ejemplo, el turismo responsable, cosas muchas, hacer un equilibrio entre lo que es una industria, el turismo y un ambiente sano. Y estos son los lugares especialmente que uno debe cuidar, porque son los lugares de diversidad que, bueno, que tienen todo esto. Bueno, en sí este es el ejemplo, para mí que el código, uno de los ejemplos que el código se tiene que hacer, que necesitaron un código con participación ciudadana y un código que respete la naturaleza y, bueno, que respete a la ciudad de Ramallo. Por eso mismo, yo no quiero ni una ciudad puerto, ni industrias contaminantes, ni todo lo que esto conlleva. Así que, bueno, muchas gracias. Esto es lo que vamos a hacer. Seguimos con el próximo expositor. La señora Mercedes de la Torre. Gracias. Bueno, mi nombre es María Mercedes de la Torre y voy a hablar acá como vecina de Ramallo, porque no me arriesgo de los aspectos técnicos ni legales, pero afortunadamente en Ramallo tenemos personas que sí lo hacen y muy bien. Están muy capacitados todos en referirse a esos aspectos. Por tanto, voy a hablar desde el sentido común, desde mi sentido común y que espero que sea también el de la mayoría. El sentido común me dice que, en primer lugar, realmente no sabemos a ciencia cierta, excepto estos casos, excepto, digo, los pedidos exclusivos de algunas empresas que sabemos que se van a instalar o que pretenden instalarse. No sé si siguen siendo las mismas, por ejemplo, tengo entendido que para el puerto, uno de los puertos, por lo menos, era el PTP Group. Bueno, en el PTP Group realmente tenemos una referencia tremenda, desastrosa de esa empresa, porque sabemos muy bien que nosotros hemos perdido un hijo de Ramallo, un joven de Ramallo, y la empresa no se hizo cargo, no se hizo cargo hasta lo negó. Entonces, bueno, esta es una de las empresas que al menos decía que iba a encarar el proyecto del puerto, no sé si esto sigue así o no. Por otro lado, también dicen que el inversor es el Gazprom Bank. Yo no sé si ustedes buscaron, pero hay una referencia internacional de un organismo radicado en Suiza, que califica al Gazprom Bank como un banco que hace lavado de dinero. No lo digo yo, lo dice un organismo internacional más caro, digamos. Así que también les recomiendo a los concejales, antes de dejar entrar determinadas instituciones, empresas, que primero las investiguen, ¿no? Porque la verdad es que yo vivo en este lugar y pretendo vivir en un lugar que se destaque por su transparencia, primero que nada, y que sea responsable ante los efectos que provoca con sus acciones. Bueno, pero decía que de todos modos, con todo esto que proponen hacer, ustedes lo están viendo, yo también lo veo acá, en realidad de muchas de estas parcelas que se proponen transformarse de rural a industrial, muchas no sabemos qué es lo que va a pasar. Sabemos a detrás del puerto y sabemos de Dreyfus y demás, pero de muchas otras no sabemos qué es lo que va a ocurrir ahí. Por tanto, nos convocan a una audiencia que no sabemos realmente, estamos imaginando nada más. Pero es como que nos convocan para que hablemos. Y también me pregunto, ¿a dónde queda lo que nosotros hablamos? Nosotros investigamos, nos preocupamos, nos reunimos, tratamos de proponer cosas nuevas, ¿y después en qué queda? ¿Queda en lo que pasó el año pasado? ¿Qué queda en nada? Que se nos ríen en la cara, porque realmente los concejales, que el año pasado la mayoría de ellos se fueron, algunos no, no se fueron, pero yo los veo acá, se brillaron en la cara nuestra. Esa fue la verdad, se brillaron en la cara nuestra. Bueno. También el sentido común me dice, cuando intento manejar qué es lo que se pretende hacer sobre la costa del Paraná del Romayo, que desde donde está entonces la cementera, ustedes vieron que hay una cementera, hay una cosa preparada, hermosísima, muy bien puesta, que está a la espera de que ese lugar sea considerado indígena. Entonces empieza a operar. Y a partir de ahí empieza a contaminar. A partir de ahí también empieza a contaminar. Entonces, todo esto está, digamos, creo yo que todo el mundo se acuenta, ¿no? Por si no doy cuenta yo, que no soy nadie. Todo esto está, aguas arriba de nuestra población. O sea, todo lo que de ahí caiga sobre el agua, después va a venir y va a pasar por enfrente de donde nosotros vivimos. Va a pasar por enfrente de nuestro pueblo. Bueno, ustedes saben, y han vivido y sufrido, igual que yo, lo que pasó con Piplasto, ¿no? Con la mancha negra, que no sé si hasta el día de hoy todavía no se siente, pero eso fue insoportable, realmente. Entonces, a partir de que toda esta zona se convierta en zona industrial, eso se va a ver acrecentado. ¿Por qué? Porque no solamente va a ser la contaminación de Piplasto, que era de un tipo de contaminación. Va a ser una contaminación con tóxicos altamente, de una gran capacidad de daño a la salud. Entonces, también el sentido común me dice que esto, por tanto, es un disparate, una locura. Que la verdad es que no sé a quién se le puede ocurrir poner aguas arriba de una población toda la parte contaminante. No sé a quién, sinceramente. No sé. También, este... No sé si ustedes se acuerdan con respecto a que si se llegaran a instalar o acá se generaran todas estas industrias. No sé si ustedes se acuerdan del año pasado, que no sé qué situación hubo con los caminos. Entonces, empezaron los camiones, con toda la carga, a circular por las calles de Ramallo y circularon también por las calles de Villa Ramallo, por el camino de acceso a Villa Ramallo, y rompieron todo. Todo. Y eso, ¿quién lo tiene que pagar? El vecino de Ramallo. El vecino de Ramallo. Rompieron los caños de agua potable, los caños de desagüe. Además del caos que se generó. Porque, como decían acá, cuando uno quería viajar desde acá a San Nicolás, era realmente un drama. Realmente. Por tanto, esto que decían también, no hay una infraestructura vial para que tantas industrias se puedan llegar a instalar en Ramallo. También el sentido común me dice que estamos hablando de pasar zonas de rural a industrial. ¿Cuándo? Ustedes lo están viendo ahí. Tenemos acá, cerquita, a Comirsa. Y Comirsa es un parque industrial con toda la infraestructura ya preparada. Caminos, comunicación, energía. Entonces, si tenemos ahí, todavía tenemos terrenos libres ahí, ¿por qué motivo quieren venir acá a Ramallo? Entendemos que hay intereses, por supuesto. Que no son precisamente los de los ciudadanos de Ramallo. También, por otro lado, está la zona esta que quieren instalar en Sánchez. De todas maneras, ¿por qué? Quiero hacer hincapié en que siempre el argumento que se maneja para esto es de la creación de la fuente de trabajo. Y la verdad es que la gente de Sánchez, que está ahí a 5 kilómetros de Blanco, Mirsa, la mayoría no trabaja. La mayoría no trabaja. Así que es una mentira. La verdad es que es una mentira. Los están engañando. No se están engañando. Es una mentira. Es así. Aparte de que hoy día todos sabemos que no es la actividad industrial la que genera el trabajo como se generaba antiguamente. Hoy en día una industria que se instala se instala con tecnología. Por tanto, todo se maneja a través de una sala de cómputos. Les pongo, para que se hagan una idea, ¿vieron a Homero Simpson trabajando en la planta del señor Perth? Más o menos así. Más o menos así. Con solamente con Homero ya se maneja un puerto. Pongámosle que 5 Homero. 20 Homero. Más o menos así. Por último, quiero marcar dos momentos históricos de Ramallo. El primero es cuando Ramallo se planificó allá en los comienzos de Ramallo. Yo no sé quién fue, seguramente acá hay personas que son estudiosos, son historiadores y saben quién fue. Pero la verdad es que esa persona merece un reconocimiento. Porque si ustedes se fijan, por lo menos el pueblo de Ramallo es un lugar hermoso. Es un lugar que tiene bulevares, que está planificado con árboles. El que es de Ramallo o el que vive en Ramallo está orgulloso de ese lugar. Porque no hay quien venga a Ramallo y no quede enamorado de ese lugar. Bueno, ese es un momento histórico que hay que destacar y que hay que tratar de imitar de acá al futuro. Ahora, poco por caso, otro momento histórico que es el que no debemos imitar y que no debemos replicar nuevamente. Y es cuando se programó o se decidió hacer el puerto de carga de la cooperativa agrícola que hoy nos recibe acá en este salón y que precisamente hoy deja de ser cooperativa agrícola de Ramallo. Se dan cuenta, ¿no?, a lo que me refiero, ¿no? Los que conocen Ramallo saben a qué me estoy refiriendo. Ahí hay un muelle de carga que está inutilizado. Hay un puerto que está inutilizado. Hay una planta de silos que yo me pregunto ¿cuánto beneficio trajo? A ver, ¿a quién trajo beneficio? ¿y cuánto daño trajo? ¿Cuánto daño trajo? No sé, yo no lo sé, pero solamente le pregunto. ¿Y saben qué? Yo recuerdo, porque yo tengo años, yo recuerdo, porque mis tíos además vivían ahí cerquita, mis tíos son los perfumes. Muchos de acá no deben de conocer. Y recuerdo que ellos decían se van a instalar, se van a instalar con los silos, ahora con el muelle, va a haber trabajo. Yo les pregunto, a ver, a los trabajadores, ¿cuánta gente está trabajando ahí? ¿Cuánta gente? Se dan cuenta que también fue un engaño. Fue un engaño. Yo no sé qué hubo de qué rezo. No sé, no lo puedo asegurar, no sé si hubo negociado, no sé si hubo intereses. O tal vez hubo un deseo de ayudar y provocar algo bueno para el pueblo. Pero la verdad es que no fue hecho con una verdadera planificación, no fue hecho con un asesoramiento de gente que sepa. No se le preguntó a la gente del lugar, probablemente, tampoco. Ahora tenemos esta oportunidad. Y yo espero que lo que estamos diciendo acá y lo que estamos participando acá se tome en cuenta realmente. Porque ustedes se dan cuenta de todos los que hablamos. Todos hablamos. Dijeron que no. Y sí, dirán muchos que solamente estamos acá, no sé, 100 personas. Pero estamos hablando por todos. Porque yo no estoy deteniendo ningún interés mío personal. Yo no tengo ningún interés. Ni a favor, ni en contra. Sí a favor. Sí a favor. Yo quiero que se respete mi salud. Yo quiero que se respete la salud de mis nietos. Y también en ello va la salud de toda la profesión. Bueno, en definitiva, me gustó que hubiese estado nuestro intendente aquí. Creo que hace falta acá. Porque es una persona importante en este momento de la decisión. Me hubiera gustado. Yo tengo entendido, no estoy segura porque no lo escuché. Sinceramente, no, no, no. Lo tengo por dicho. Él ha dicho justamente que a través de la personalidad de lo que genere la instalación de estas empresas se va a crear un hospital pediátrico. Y la verdad es que si esto ocurre va a ser necesario. Va a ser necesario. Y va a ser necesario no solamente un hospital pediátrico sino un hospital de cada una de las especialidades. Porque no va a dar para abajo. Se los digo la verdad esto lo estoy hablando desde el corazón. Desde el corazón. Y yo la verdad es que quiero que Ramallo sea un lugar sustentable. Un lugar donde todos podamos vivir en paz. Podamos conservar nuestra salud. Conservar la belleza que tenemos en Ramallo. Es hermoso este lugar. Por favor, les pido por favor conservémoslo así. No lo perdamos. Busquemos la forma de generar otras cosas. Pero no perdamos este lugar hermosísimo en el que entre Ramallo. No se puede permitir que esto ocurra. No se puede permitir y un ramallero no puede permitir que esto ocurra. Así que bueno, solamente digo esto que tenemos la oportunidad que la verdad la provincia nos hizo el favor de devolvernos este código. ¿Por qué? Porque se dio cuenta de que lo que se había mandado no sé si alguien lo dijo así pero voy a utilizar esta palabra que es una palabra en un lugar. Lo que se había mandado era un bombarracho. Y esto va para aconsejar y que lo votaban. Que algunos de ellos ya no están. Esto va para ellos. Mandaron un bombarracho y estamos pasando de vergüenza por eso. Tenemos la oportunidad de generar un código desde cero. Un código donde todos participemos. Y un código que sea realmente que mire para Ramallo y hacia el futuro. Porque quiero yo vivir acá y quiero que muchas generaciones mías de aquí en más puedan vivir en este lugar. Nada más. Muchísimas gracias. Bien. Continuamos. Bueno, el orden sigue para exponer La señorita o señora Agustina Cerveza Bueno, buenas tardes, buenas noches A todos Estamos como ciudadana nacida en el Partido de Romayo Y como profesional que se desenvuelve en el campo de la salud No, por favor, silencio Silencio, sí, así podemos escuchar a todos los expositores Silencio y pido que también bajen el sonido de los celulares Me parece que cada cual necesita que se respeten sus locuciones Y también todos podemos escuchar y sacar conclusiones de la locución de cada uno Así que, por favor, silencio a todos ¿Me pongo más de pita? Ahí ¿Se escucha? Bueno, les decía que es tanto desde mi posición como ciudadana nacida en el Partido de Romayo Y como profesional que se desenvuelve en el campo de la salud mental Que llevo en una posición ideológica y ética en cuanto a la salud y a los derechos como un valor fundamental Es así que en esta exposición trataré de hacer una reflexión sobre de qué manera en toda acción política Centré la zona ética y la posición en relación a los derechos humanos Si bien comparto y parto de la premisa de que el conjunto de las condiciones sociales y materiales Son la base concreta del desarrollo de una ciudad Entiendo desde mi lugar que abordar la salud mental conlleva conjuntamente Abordar la cuestión del territorio Pensar el territorio implica ir más allá de lo geográfico y de lo tecnocrático Cuando hablo de territorio me refiero a una construcción social Que emerge de la interacción continua de diferentes procesos Procesos sociales, procesos económicos, procesos políticos y procesos culturales Es entonces que me pregunté a la hora de preparar esta exposición En qué marcos se fueron gestando las políticas de planificación territorial en el partido de Ramallo Analizar el marco conceptual de un ordenamiento territorial Implica tener en cuenta un montón de conceptos, un montón de definiciones Un montón de objetos estudios Pero por sobre todo distintas funciones del Estado Que ayudan a poder entender, a poder problematizar Y a poder hacer una valoración de la letra del espíritu de la legislación Y entender si esta está adaptada y responde a la realidad económica A la realidad social y cultural de la población En su contexto histórico y en su contexto geográfico En el caso del Código de Ordenamiento Urbano y Territorial Que se escute hoy acá Se evidencia por ejemplo La presencia de un Estado meramente capitalista La preponderancia de dimensiones económicas y políticas Relaciones asimétricas de poder Ideas fiscalistas y de pertenencia a la hora de pensar el territorio Participación ciudadana limitada y velada Y una serie de reduccionismos a la hora de poder argumentar O no, tal o cual modificación Todos estos analizadores, a mi entender No hacen otra cosa que condicionar y comprometer la eficacia de los instrumentos Para poder pensar y construir De forma criteriosa lo que debería ser una planificación territorial Que logre alcanzar un desarrollo no solamente económicamente y productivo Sino un desarrollo socialmente justo Ambientalmente sostenible Y culturalmente pertinente Ahora bien, en este contexto Dichas políticas Desatienden las necesidades, los derechos y la calidad de vida De los que vivimos acá Dando lugar y libertad a un monopolio económico De determinados sectores que se desenvuelven Por fuera de las normas éticas Y por fuera de los derechos humanos Cabe reflexionar entonces Si mediante estos modos de adicionar El Estado reniega así Del principio de soberanía popular Y de la autodeterminación de los pueblos Dado que se propone Ahondar la dependencia del pueblo A un solo modo de corrupción A un solo modo de economía Que es que no por otros Los que tienen y que manejan el poder En este proceso Desde mi lugar como psicóloga Entiendo que se menosprecia la vida Que se menosprecia la verdad y la justicia Y se cercena en toda posibilidad De pensamiento, de crítica Y de acción cuestionadora Justamente por ello Cuestionar desde la perspectiva De los derechos humanos Y desde los derechos subjetivos Algo tan importante como es Una planificación territorial Resulta relevante Resulta importantísimo Por eso tomo la declaración De los derechos humanos Que reconoce que Y acá voy a citar Todas las personas Y cualquiera sea su condición Poseen una serie de derechos Innatos e inalienables Que nos protegen De prácticas discriminatorias Que desde hace mucho tiempo Han limitado las posibilidades De mujeres, niños Minorías Pueblos indígenas Inmigrantes Y todo tipo De personas vulneradas Es así Que al tomar como criterio Ordenador Desde el territorio En mi posición La perspectiva De los derechos humanos Aparece la pregunta De cuáles serían Estos derechos Como ser son muchos Podríamos estar Toda la noche Yo tomo algunos Que me parecen fundamentales Para tener en consideración Por supuesto que el derecho A la vivienda Por eso pensar La replanificación urbana De Romayo Es algo inamigable O sea, es inminente Pero pedimos que se haga De forma criteriosa Y profesional El derecho a vivir En un ambiente sano Vivir en un ambiente sano Y equilibrado Es un derecho fundamental De todos nosotros Hoy son varios Los argumentos Que se pusieron acá En relación a este punto La constitución Por su parte Plantea Que las autoridades Proverán A la protección De este derecho A la utilización Racional De los recursos naturales A la preservación Del patrimonio Natural y cultural Y de la diversidad biológica Y a la información Y educación ambientales Y además Agrega Que se prohíbe El ingreso Al territorio De residuos Actual Y potencialmente Peligrosos Este código De ordenamiento Urbano Y territorial Deja entrever Un futuro para Ramallo Como un Ramallo industrial Y como argumentaron Todos los otros expositores Toda industria Tiene un impacto Negativo A nivel ambiental Eso es un hecho Otro derecho Fundamental Es el derecho A un adecuado A nivel de vida Poder satisfacer Este derecho Implica Que se tengan en cuenta Una infinitud De otros Derechos Tanto económicos Sociales Y culturales Incluidos por ejemplo El derecho a la propiedad El derecho al trabajo El derecho a la educación El derecho a la seguridad social Yo lo que pido acá Es que entendamos Calidad de vida No solamente en términos económicos Como si tener Una buena calidad de vida Implica Estar por sobre Un determinado nivel De la pobreza No caigamos De nuevo En reduccionismos Y entendamos De lo que estamos hablando De manera jurística Y abarcativa Otro derecho Es el derecho Colectivo A la preservación Del patrimonio Cultural y natural Este derecho Implica El ejercicio De una memoria Colectiva Mediante la preservación Del patrimonio Pasado y futuro Es desde este derecho Que tenemos Los ciudadanos De Ramallo La posibilidad De acceder Y disfrutar Del patrimonio natural Tendiendo por supuesto Siempre a la preservación Ya que el objetivo De este derecho Es impedir Su pérdida Su destrucción O su desnaturalización Mediante modificaciones Como las que se están Pensando probar hoy Con este código Que alterarían El entorno Nuestro entorno De manera progresiva Y de manera radical Por último Quiero otornar El derecho A la participación A mi entender Penamental Derecho de cada uno De los ciudadanos A participar En dirección De los asuntos públicos Tener acceso A la función pública En el marco De procesos democráticos Basados en el consentimiento Del pueblo Que garanticen Su voz efectiva Cualquiera sea La forma de constitución O de gobierno Que adopte el Estado El pueblo Siempre tiene El derecho A participar Tal es así Que para cerrar Mi exposición Yo sí Quiero dirigirme A los concejales Quienes tienen La finalidad última De votar Este código Para pedirles Que nos escuchen Queremos sentirnos Representados Nosotros cumplimos En su momento Con nuestra responsabilidad Y obligación Como ciudadanos De emitir nuestro voto Y hoy cumplimos Con nuestra responsabilidad Como ciudadanos De decirles De comunicar Cuál es nuestra postura Así que les pido De nuevo Repito Que nos escuchen Porque justamente De eso Se trata De representar De una escucha implicada De una escucha comprometida Y de una escucha responsable Estamos acá Con algo para decir Que el código Debe ser pensado En términos De políticas públicas Con participación En intervención De profesionales Y dueños Y por sobre todo Con participación ciudadana Muchas gracias Continuamos con Con el orden Va a ser mucho la palabra La señora señorita Mariana Pacchiani Pacchiani Bueno Buenas noches A todas Y a todos Voy a leer Porque estoy un poco nerviosa Apenas me detuve A pensar Cuál podía ser Mi aporte En esta audiencia Me resultó evidente Que mi posicionamiento Al respecto Estaría Totalmente permeado Por mi identidad De mujer De feminista Psicóloga Y ante todo Ciudadana Oriunda Del partido de Ramallo Entonces Decidí que la mejor opción Sería a partir De estos puntos Discursivos Para el desarrollo De la exposición La problemática Del ordenamiento territorial Es de tan larga data Que trae aparejadas Las relaciones De dominación Coloniales Ahora De venidas Imperialistas Digo esto A fin de visibilizar Que no estamos Lidiando por un hecho Aislado Y particular De nuestra ciudad Sino que tiene Una raigambre Histórico Política Que lo determina Y que no podemos Desconocer El territorio Del que aquí les hablo Del que aquí les hablo Es en un sentido Amplio Es decir Mucho más Que un conjunto De recursos naturales Y una población En interrelación Con ellos También Contenta Otros aspectos Materiales Y los simbólicos Y los culturales Que son Posibilizadores De la vida Y que configuran El bienestar Y o El malestar De las poblaciones Un ejemplo De esto Es que la jurisprudencia Que haya Sobre un espacio Físico Lo determinará A corto Y a larguísimo Plazo Es justamente Y es justamente Cómo va a afectar La legislación Futura A nuestro entorno Natural Y por lo tanto Cómo nos va a afectar Como población A lo largo De generaciones Lo que hoy Estamos aquí Debatiendo Mi rol de psicóloga Y trabajadora Del ámbito De la salud Me habilita Para enunciar Que la categoría De territorio Es un concepto Fundamental A la hora De pensar La salud Dado que es La condición De existencia Material De cualquier población Y asimismo Y asimismo El concepto De territorio Es una variable Importantísima Para analizar Las desigualdades En los procesos De atención En salud En los modos De vivir De enfermarse Y de morir De las distintas Poblaciones Debemos entender El territorio Como principal Determinante De la salud Incorporándolo A las propuestas De intervención En políticas públicas Superadoras De la perspectiva Médico-etemónica Centrada En la eliminación De la enfermedad La medicalización Y el ajuste Del estilo de vida De los individuos Al modelo productivo Capitalista Pensar La planificación Del territorio De manera estratégica Nos permitirá Modificar Aquellas acciones Nocivas Ambientales Que repercuten En nuestra salud En Latinoamérica El empujo Territorial A partir Del desplazamiento Forzado La extranjerización De las tierras Y la privatización De los bienes Comunes Han cumplido Un papel Facilitador De los procesos De producción Y acumulación Capitalista Y han impactado En el ordenamiento Espacial De las sociedades La historia De las luchas De los movimientos Sociales Y feministas En América Latina Tan cuenta de ello Y echan luz Sobre la interrelación Existente Entre capitalismo Patriarcado Explotación Del territorio Y los cuerpos De las mujeres Con el fin último De la acumulación Capitalista En este punto Es válida La analogía Que plantea Que el patriarcado Es a los cuerpos De las mujeres Lo que el extractivismo Es a los territorios Se podrá Fácilmente De denunciar Como ya se dijo Que esta postura Está en contra Del desarrollo Industrial Laboral De la ciudad Cuando en realidad De lo que aquí se trata Es de centrarnos A pensar Y elaborar Una planificación Que contemple Qué tipo de desarrollo Tenemos como comunidad A fin de que Las decisiones actuales No comprometan La salud integral De las generaciones Venideras Pensemos Que la explotación Del agua El suelo El aire La energía La biodiversidad Al servicio De la producción Económica Privada Ha dejado Bellas evidentes En otras experiencias Como ya se dijo Una cercana En Puerto San Martín Que van Desde Deforestación Contaminación Hasta secuelas Físicas Palpables Como poblaciones En situación De discapacidad Enfermedad Y muerte Por los contaminantes Por eso Me enorgullece Que acontezca Esta instancia De participación Con este nivel De compromiso Y grado De experticia En la temática Porque creo Que es imperioso Propiciar Un conocimiento Multidimensional Para busquejar De manera justa La planificación Y ejecución De las modificaciones Del COUP Como ciudadana Nacida Y criada En estas tierras Lo que quiero dejar Sentado Hoy aquí Es que considero Que la aprobación De las modificaciones De esta ordenanza No pueden llevarse Nunca A cabo A contramano De las necesidades De la comunidad Arbitrariamente E incluso Haciendo caso Omiso A los riesgos Que esta Corra A partir De su implementación Por definición Las políticas públicas Se constituyen A partir Del resultado De debates Y reformulaciones De la agenda Pública En los que se ponen En juego Las relaciones De tensión Entre Estado Y sociedad Es muy importante Es muy importante Que quienes actualmente Ocupan los lugares De decisión Y aquí también Yo Le quiero pedir Y hablar A los representantes Democráticamente elegidos Que tengan La suficiente Grandeza De tomar en consideración Las voces Aquí pronunciadas Pero sobre todo Me gustaría Pedirles Que recuerden Que la construcción De una sociedad Justa Y democrática Se hace Muchas veces A contramano De intereses privados Cuyo objetivo Único Es la explotación Lineal Es la explotación Lineal De recursos Sin miramientos Por el impacto Ambiental O la salubridad De la población Asimismo Las modificaciones Que se aprueben Es por todo Lo anteriormente Dicho Porque condensa Los ideales Que quiero plasmar Que se me hace inevitable Terminar con esta cita Que dice así Despertemos Despertemos Humanidad Ya no hay tiempo Nuestras conciencias Serán sacudidas Por el hecho De estar solo Contemplando De la autodestrucción Basada En la depredación Capitalista Racista Y patriarcal Esto es una cita De Berta Cáceres Activista indígena Asesinada Mientras luchaba Contra la explotación Medioambiental Y los abusos De las multinacionales Gracias Con el orden Es el turno De Maxi Maximiliano Buenas noches Bueno Me voy a referir En principio A la historia De esta convocatoria Tan democrática En la que nos vemos Como casi nunca Cara a cara Ciudadanos Y ediles Y festejo Que esto esté pasando Y me parece Que hay que darle La importancia Que tiene La última vez Que se hicieron Estas audiencias públicas El contexto Que rodeaba Era el debate Sobre Moviport Este Hubo una marcha Espontánea Que se dio En base A una asamblea Espontánea De vecinos Que se fue acumulando Semana a semana Y que un día Que estábamos reunidos En el centro de comercio Surgió la idea De bueno Salgamos a la calle Ya hablamos mucho Salgamos a la calle Caminemos un rato Éramos más de 100 200 200 o 300 Se ha dicho Con más de 100 Ya nos alcanza 100 ciudadanos Que estábamos Caminando por la calle Diciendo Moviport A Comirsa Porque allá Es donde hay Un montón de plazas Para Para que se instale Cosa que también Este Hay que ver Este De qué manera Etcétera ¿No? Después se hicieron Las audiencias públicas Y Más o menos Una decena De expositores Era mucho Mucho menos Numeroso La participación Desde este lugar Pero fue muy buena Porque Expusieron muchos Con muchos datos técnicos Sobre la problemática De Por ejemplo La La Inconvivencia Digamos De Una fábrica Tan contaminante Habla de una escuela Los perjuicios Claros De eso Este También Se Disertó Sobre La problemática De la contaminación De la napa En esa zona Que es la única Zona potencial De la que nosotros Vamos a poder sacar En lo inmediato Agua potable Todo Todo esto Con datos técnicos Y realmente Uno se quedaba Con la boca abierta Este También El efecto Rodeo ¿No? La zona Sur El único Del lugar Del viento Fresco Que viene para acá Puesto ahí Con una Con una Empresa Que Se mostró Se demostró Que Tuvo problemas Legales Por derrames Por Y La misma Operación Que hace De envasado De glifosato Etcétera Produce derivas Desde allá Y el viento Sur Acá Es uno De los que Están más Presentes O sea Que era Poner allá Un foco Este Hacia acá Cientos De personas Manifestándose En la calle De decenas De expositores Con datos Clarísimos La ausencia Del interesado Por completo Ausencia Chau Aviso Yo no voy Mandó A un Representante Que Básicamente Y esto Seguramente Está grabado Y lo pueden Corrobrar Dijo Que para ellos Era más barato Por eso Por allá Porque podían Prescindir De algunos Servicios Que le brindaba Comienza Que no lo necesitaban Y que además Les convenía Porque eran Más marketinero Para ellos Para ellos Más visual Ahí Ese es el contexto Entonces los concejales Deciden Darle lo que Iba a Moviport Eso Eso Que sucedió Y está todo En una nebulosa Porque hoy En el código No se sabe Que está pasando Con Moviport Pero si En ese entonces Salieron A los medios A decir Bueno Es un hecho Lo de Moviport Etcétera Desde ya Sin la idea De la fundamentación Esa sobre la desestimación De la que habla El artículo 2 De esta institución Digamos Toda esa confusión ¿No? Entonces Yo planteo una cosa En principio Que es sobre el acto este ¿No? Estamos hablando Todos estudiamos Hicimos un montón de cosas Preguntando hasta Hace media hora Che ¿Cómo era el artículo Tanto? Y no sé qué Un conglomerado De gente Ultra Ultra Ocupada Se los aseguro Se los aseguro No hay improvisación Y listo No hay Es una pila de gente Que está de contra Preocupada Se los aseguro Entonces Para mí Los dos caminos Claros son Uno Seguir la tradición Esta De oír sin escuchar Decir Ah sí Está ahí Pasó Y cumplimos Con las audiencias Públicas Haciendo burla Del acto Este Democrático Tan importante Ese podría ser Una de las opciones ¿No? Como sigue sucediendo La normalización De las cosas Como Estamos discutiendo Un código Que le está por decir A un G Sí señor Se puede instalar Y hace 15 años Que están contaminando O sea En el mapita En el mapita Oficial Ahí hay un campito De flores No sé si lo tenemos Todo claro Este Y así Otras ¿No? PTP Que dice No acá no trabaja nadie Y se muere un pie Laburando Y hace poco Recién Un juez Pudo ir a corroborar Que ahí no trabajaba nadie Que ahí Digamos Perdón Que ahí trabajaba alguien Porque todas las otras veces Les avisaron antes Y luego no había nada No había un galpón Y es un galpón Pero que está ilegal Porque está ilegal Porque esas zonas Esas zonas son rurales Y no se puede mover la tierra Y eso seguro Que tiene cimiento No van a ser carotitas Entonces estamos pisando Todo sobre una chorrera De ilegalidades Y sobre eso Queremos cimentar Nuestro futuro La cementera También Agarró eso y puso Y el intendente En una reunión Nos dijo No, no Si ese fue un error mío La obra empezó Con mi mandato Y yo me comprometo A clausurar la obra La obra La obra no se clausuró nada Está ahí a la espera A la espera de qué De poner cemento en los puertos ¿No? Entonces eso La boca del arroyo También tiene un problema legal Y entonces Sobre la base de esto Que es todo ilegal Pero normal Vamos a construir Para mí tendríamos que estar debatiendo Cómo hacer Para que todos esos errores acumulados Se vuelvan algo productivo En lugar de apurarnos A votar esto Para que quede ¿No? Entonces Voy a Voy a Citar Dos autores Muy brevemente Para simplificar Alguna cuestión Hay un músico De lo más importante De la historia De Soma Schoenberg Extranjero Que dice Si tal cambio No se corresponde Con la esencia Del organismo En el cual se inserta La mayoría de sus consecuencias Serán dañosas Y la presunta necesidad Que motivó el cambio Procederá De una valoración errónea Y un ejemplo Claro Son las termas O sea Se quiere producir Un cambio no esencial Que es verter agua salada Al arroyo Cuando nos quejamos Dijeron No, no, no Al arroyo no Lo vamos a tirar al río Claro El río Si es salado Porque si Entonces Cuando se inserta ese cambio Que no es esencial La sal no es para el arroyo La sal no es para el río Se produce daño Y eso es muy obvio Es muy obvio Que no lo quiere ver Es porque está con las ventas Con las ventas del dinero Con las ventas de no se que Entonces ¿Cuál es la presunta necesidad Que motiva el cambio? Porque todavía se está discutiendo Las termas Ahora ¿Cómo no vamos a hacer las termas? ¿Qué? Vamos a ser una población hermosa Si tenemos las termas Claro La valoración es Nosotros somos horribles Este pueblo es un espanto Hay que inventar una terma Para que el turista quiera venir Esa es la necesidad Esa es la necesidad Que provoca el cambio ¿No? Pero esa necesidad Es un error Porque ese lugar es hermoso Las cascadas Es hermosa Lo único que hay que hacer Es educar al turismo Para que no lo rompa Básicamente O sea Este lugar Tiene el potencial Y ya lo han expresado todos Tiene el potencial ese No tenemos que andar Inventando cosas No tenemos que inventar Porque el invento Quiere decir que no está Que no lo tenemos ¿No? Entonces eso Eso que nosotros no tenemos Lo hablan los 70 Galeano Y dice Se hipoteca la soberanía Porque no queda otro camino Las cuartadas De la oligarquía O sea En este caso Las excusas De algunos políticos Condescendientes Con los empresarios Confunden interesadamente La impotencia De una clase social Con el presunto vacío De destino De cada nación Acá pasa lo mismo O sea Nosotros estamos vacíos Para ello Nosotros necesitamos Que venga alguien A inventarnos ¿No? Nosotros como población No tenemos otra Que pedirle A un empresario Por ejemplo De los empresarios Esto que Le hace falta Nombrarlo Que tienen causas judiciales Que son mafiosos Le tenemos que venir Y preguntar Y preguntar Che que podemos hacer Nosotros en el trabajo Entonces el tipo Viene y dice Acá con un puerto Porque con el puerto Blablabla Un día Un concejal En la radio Dijo Porque el pequeño productor Va a poder exportar La China Es un chiste Es un chiste Es un chiste Tras voto Entonces La idea esa De que nos hacen creer Que a nosotros No nos queda otra No nos queda otra Que llenar todo De industria Y que esto se convierta En un San Lorenzo Rico En un Doxude En el Riachuelo Es una gran mentira Es una gran mentira O sea Tenemos que activar La idea del patriotismo Y eso es lo que yo Le pido a los que dicen Que entiendan Que acá Acá Está muy muy En las manos de ustedes Porque El uso del suelo Es exclusivo patrimonio O hipotestad Del estado local O sea que Ningún gobernador Ningún diputado Ningún presidente Ningún partido Ningún empresario Nos puede venir a decir A nosotros Que es lo que nosotros Tenemos que hacer En esta tierra Convoco como muchos A que se haga Un co-participativo Y democrático Y hay muchas herramientas En las ciencias sociales Todos Acá Hay mucha gente estudiosa La idea del mapeo colectivo Hay infinidad de cosas Que se pueden hacer No caóticas Para que todo el pueblo Como esta Como esta ocasión Opine Y sea tenido en cuenta Yo le pido Por favor A los concejales Que sean patriotas Y que entiendan Que Ramallo Es importante Para todos nosotros Que es importante Y eso Lo incluye a ustedes No puede venir nadie A decirnos Que es lo que hay que hacer No estamos Ni vacíos Ni vacíos Ni hay necesidad De unos cambios Que motiven La nada Esta que vivimos Realmente Tenemos un pueblo Pero riquísimo Y lo único Que hay que hacer Es intentar ser Inteligentes Sensibles Y tener carisma El carisma Que usamos Para ganar elecciones Y votos Usarlo Para entender Cómo es que tenemos Que hacer esto Sin pedirle ayuda A los que solamente Se quieren enriquecer Muchas gracias Seguimos con el orden De expositores Y en el momento Tuvo de exponer De González Natalia Bueno Buenas tardes La verdad que Con todo lo que he escuchado Durante la tarde Me sale decir Muchas cosas más Pero en realidad Me gustaría No sé si se puede Preguntarle A uno de los concejales Presentes ¿Qué le refleja Cada uno De los que han hablado? ¿Qué le refleja La lucha La lucha El estudio Que hemos puesto ¿Qué le refleja Cada uno En el momento De tomar una decisión? Me pongo En la tribuja Como todo Porque soy Ciudadana Común Y he visto Y veo Enfermedades Veo necesidades Veo necesidades Veo de gente Desempleada Veo Que la verdad No estamos En un momento En el país Que podemos Estar Discutiendo Un puesto De trabajo Porque El puesto De trabajo No va a ser Mañana Para los miles De desempleados Que tienen Ramallo La gente Que está desesperada Que quiere Quiere trabajar Quiere una fuente De trabajo Y no vemos Que esta sea La forma Entonces A mí me gustaría Si alguno Me puede responder O no puede responder Más que nada Eso ¿Qué es lo que Espera De este proyecto? Porque para nosotros Es un triunfo Venir un Ramallo lindo Es un orgullo Yo que viajo Tengo un camis A mi familia En Buenos Aires Es un orgullo Que vengan A disfrutar De este Ramallo Y la verdad Que Estar Viviendo Todos los días Situaciones Enfermedades Necesidades Laborales Necesidades Médicas O no tenemos Un hospital Que podamos Correr A una terapia intensiva En 15 minutos Y todas las empresas Que han estado Durante todos estos años Tampoco la han hecho No nos han traído A Ramallo Una terapia intensiva Un año Neonotología No nos han traído Un oncólogo pediátrico ¿Cuántos chicos hoy en Ramallo Padecen? La he vivido La he vivido Mi consejo Cuando escucho un caso De Enfermedad genética De respuesta De cierto Tomátense Y andate a Buenos Aires Andate a la caja Andate a un hospital Acá no vas a tener solución Yo creo que Más allá de todo Lo ambiental Que veo Reconoce Y sé que pasa Y la necesidad laboral Que está pasando En el país Y Ramallo Está sufriendo un montón Porque cada vez Más despedido Incluso acá adentro Me parece que La reflexión De reordenar Todo esto Es importante Es importante para todos Porque Mañana me voy a tocar a mí Nos tocó de cerca Que les puede tocar A ustedes Les puede tocar A algún intendente O al mismo empresario Que se venga a instalar A Ramallo El empresario Va a tener Obviamente Su clínica privada Para poder Costarle una enfermedad Cancerígena Pero la vida No se compra Cuando el cáncer Te toma Te tiene que llevar Te lleva Cuando una cangrena Te tiene que cortar La mano Te la corta Lo mío Más allá De todo lo político Lo ambiental Y todo eso Yo creo que es mal Tratemos de reflexionar Todos queremos Un trabajo mejor Todos queremos Tener progreso Y hay muchas formas Muchas formas De progresar Sin lastimarnos Sin lastimarnos Yo creo Yo creo Miro todos los días Niños Desde 2 A 20 años Chicos que quieren futuro Hijos que quieren futuro Y no quiero que se vayan Quiero que se queden Que estudien la carrera Y se queden acá Quiero una accesibilidad A la integración Chicos con discapacidades Les salió un montón En el ramal Nadie sabe las causas Son todas genéticas De familia Pero nadie se puso a investigar Por qué la familia Tiene una enfermedad genética De discapacidad Y cada vez más hermano Es una pequeña reflexión Que me sale Sinceramente del alma Y que me gustaría Que se deje de costado Lo monetario Lo inversor Y el ego Aunque tenemos cada uno Cuando tenemos que tomar una decisión Y pensemos en el otro Eso nada Bueno Mi costumbre no es Escapar de ninguna de estas situaciones Y la vecina Eche una pregunta Y nosotros La consejera liberaste Se ha tomado Esta decisión De hacer las audiencias públicas No por hacerlas Por hacer Sino para escucharlas todos Soy coherente Con lo que digo Porque lo dije Cuando subimos El 10 de diciembre Que vamos a abrir El consejo Para tratar Esta situación Como corresponde Y como la La normativa Lo establece Si bien las audiencias públicas No son vinculantes Nosotros tenemos el derecho De escuchar Todo lo que digamos Decirlo Y a partir De lo que escuché Con nosotros De esta audiencia Se van a tomar decisiones El positivo Y el negativo Si el positivo Van a ser informado Y si el negativo Va a ser Se va a hacer la evolución A cada uno De los exponentes En el día de hoy Obviamente que Con todo lo que hemos escuchado Lo que venimos escuchando Hay estudios Que han nombrado Que se están haciendo Que obviamente Hay que esperar Esos resultados Porque hay que trabajar Con esos resultados De salud Así que todo eso Va a ser Tenido en cuenta Me voy a buscar Lo que digo Porque se viene Un trabajo importante Del consejo de violantes Porque desde la barra Todo lo que se está diciendo Es un trabajo importante Porque hay que analizarlo Se va a respetar Cada posición Así que en eso Está el compromiso Y les quiero responder A la vecina Que vamos a trabajar Para que esta situación Esta normativa Salga del consenso De todos Por lo menos Es lo que yo pienso Mientras Este Presidiendo Este consejo de liberantes Va a ser todo Escuchado Va a ser todo Analizado Lo vuelvo a repetir Para que se quede tranquilo Y voy a mantener Esa palabra Y creo que los consejales Van a acompañar Porque si estamos acá Es por eso Me había pedido De la palabra Concejal No Ante todo Buenas noches Un poco También para Para reflexionar Sabemos nosotros Que no estamos En la lista De oradores Pero La intención Es escucharlos Y Cerebro Esta Iniciativa Que estuvo el presidente Con el bloque Concejales De varios Espacios Por el sobrecho De juntarnos Había muchos puntos Que estudiar Muchos de nosotros Venimos Con el código Desde Que llegó este año Y bueno Un poco lo que Manifestaba el presidente Esto de La idea Es escucharlo Para Para analizar Hemos hecho muchos Pedidos De informe A la plata También Que estamos esperando La revolución Y Respectar la voz De vecinos Creo que Es el primer paso De quedar Y por eso También Un poco Como lo decía Hoy Maxi Celebrar esto De que La gran mayoría Concejales Sobre el sistema Acá No es un trato Menor Así que Agradecer Que estén Hoy Junto A esta Exposición Muy bien Si nadie va a hacer Más gozo De la palabra Vamos a A seguir Con Con el orden De expositores Es El momento De Voltur De El señor Oscar Moseví 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 Usted Lleguen Su ¿Por qué se nombra la imagen? ¿Por qué se nombra la imagen? Porque más o menos todo lo que hemos ido exponiendo tenemos una visión de lo que es este código. Lo que me gustaría pedir hoy es que cosas que han ido pasando con todo lo que se ha trabajado con este código no vuelvan a pasar. Con respecto a lo que fue la instalación del puerto en su primer momento en el tonelero, en las anteriores audiencias se había pedido de parte de la provincia un estudio de impacto integral para determinar la zona histórica y los recursos del tonelero. Bueno, ese estudio se encargó a una universidad, la Universidad del Norte de Buenos Aires, la UNOVA. Esa universidad es dirigida por un señor que era socio o es socio del actual presidente de la empresa PTT. Eso fue denunciado en esa audiencia pública. Fue denunciado. Y creo que se estuvo poco en cuenta. Yo me acuerdo de unas palabras del concejal Sanasi en su momento cuando dijo que él ni siquiera iba a mirarlo a ese estudio cuando se enteró de este hecho. Creo que así fue. De hecho fue uno de los que votó en contra en esa última votación que se llevó a cabo en noviembre. Bueno, ese estudio, sin embargo, fue ingresado en el expediente que fue a la plata y vino rechazado. Esto es para dar un ejemplo solamente de por qué este código va y viene, va y viene. Porque siempre está envuelto en un marco de irregularidades. Y hoy son estas y las próximas, si más se muere las cosas, bien hoy, van a volver a pasar. La empresa El Galpón Fantasma, que tenemos en el arroyo Marconi, se instaló hace ya unos años como una planta de estacionamiento de camiones. Acá vemos donde dice habilitación municipal, servicios logísticos, está un poco borroneado, la firma del presidente, el ICIANA. Acá está el certificado, efectivo que lo borran, habilitándolo. Y después tenemos también de la misma empresa una clasificación hecha por el OPE de éxito. Que dice clasificar según su nivel de complejidad ambiental en la tercera categoría, al establecimiento industrial propiedad de la firma AgriLiquid. AgriLiquid funciona junto con el Galpón Fantasma, con el de PT Perú. O sea que dentro de un Galpón que se debilitó como estacionamiento de camiones, hoy funciona una empresa categoría clase 3, que se llevó la vida de un pibe de 21 años de arroyo. Esas cosas yo como vecino no quiero que pasen más. Y no quiero que nadie me diga más que no se puede hacer nada. Por esto, por el otro, por aquello. No quiero más que nadie diga no se puede hacer nada. Porque se pueden hacer cosas. ¿Cómo que ante la ilegalidad no se puede hacer nada? ¿Cómo que Cementos Avellaneda puede venir a instalarse en un lugar, violar una cautelar judicial? ¿Violar una cautelar judicial? Eso se lo dijimos al intendente en su despacho, en una reunión cara a cara. Ahora, el mismo intendente por él y lo reconoció que no tendrían que haber permitido que esa empresa se instalara y que iban a hacer lo posible para que detuvieran la obra. Todavía no habían terminado. Sin embargo, eso nunca pasó. La empresa se terminó de instalar y hoy está reclamando empezar a trabajar. Después que vino, ocupó un lugar que no tendría que haber ocupado. Hoy reclama empezar a trabajar. La típica política de derecho consumado. Me instalo y después que legalizo todo. Estas cosas no quiero que pasen más. Por lo menos yo. Hay muchas notas que he ido buscando tratando de ver lo que es la vida de lo que se llama el cordón industrial que es lo que nos quiere convertir a nosotros. Porque si esto prospera, vamos a hacer un cordón industrial. Como es Puerto San Martín, como es Doxu, Sarat. Acá tengo una nota de Diego de la Capital, por ejemplo, donde dice, un estudio de monitoreo ambiental encargado por el gobierno provincial en San Lorenzo en inmediaciones de Molinos Río de la Plata buscó resultados ambientales negativos de 15 días consecutivos en los que se realizaron las mediciones. En 10 demostró que la contaminación ambiental aérea superó el máximo permitido y que en los 5 días restantes orilló el mismo límite. O sea, de 15 días que se monitoreó el aire en 10 estuvieron respirando veneno por encima de los niveles permitidos. Muy por encima. Otra nota que habla de el cordón industrial dice, San Lorenzo y el cordón industrial es uno de los lugares más reactivados de todo el país. Y en tanto, cuanto se vive de la agroexportación cereales estas empresas no solo son campeonas económicas sino también responsables de que los trabajadores y vecinos estemos primero en los porcentajes de muerte de cáncer de enfermos asmáticos alérgicos y campeones invictos de la precarización laboral flexibilización y tercerización laboral en la zona. Por esto, los trabajadores y vecinos consideramos que estamos ante una emergencia ambiental y laboral. La empresa no importa. Esto demuestra que lo que se está planteando en estos casos no son cuestiones de fundamentalismo. Son cuestiones de vivencias de otras comunidades que están padeciendo esta situación. La están padeciendo. Y nosotros no queremos llegar a eso. Por eso es lo que estamos pidiendo que este código se revea totalmente y sea un código hecho con las necesidades de la gente y no con las necesidades de los empresarios. Bueno, para terminar, no quiero ser muy aburrido. Hace unos días alguien hizo referencia allá de esto. el intendente en una nota periodística dijo que si se destrababa una parte del dinero que si se destrababa el código una parte del dinero de la pluralía de las empresas que tienen que pagar ese dinero se iba a destinar a la creación de un hospital pediátrico. Es coherente lo que piensa el intendente. Tengo que coincidir con él. porque si vemos el mapa que vamos a tener todo esto rojo que ven acá es la zona industrial. Todo esto se va a llenar de empresas de las peores, de las más contaminantes, de las más peligrosas. Entonces es lógico que se quiera poner un hospital pediátrico. Lástima que primero se va a a vender toda esta zona y con ese dinero vamos a poner el hospital. Pero no va a alcanzar solamente con el hospital pediátrico sino que también vamos a tener que agrandar el gobierno porque la demanda en salud va a ser muy grande. Demasiado. Para terminar lo único que quiero es pedirle a los concejales que se tomen todo el tiempo que necesiten y que de una vez para todas en Ramallo podamos sentarnos y ver qué futuro vamos a diseñar no para nosotros para los pibes. nada más gracias. Gracias. Aplausos no puede ser ni buena ni mala no hay empresa mala las empresas vienen a hacer plata. Yo creo que ese productual lo se le carga a otra persona que es a la gente que cumple sus deberes y que no controlo deja trabajar sin habilitación y todas las otras compromisiones que conocemos. No sé qué te parece a vos. Sí, totalmente de acuerdo. Por eso precisamente hice referencia a que en una empresa donde está habilitada como una plaza de camiones está funcionando una empresa de tipo clase 3 con total penalización laboral sin controles de ningún tipo porque esa empresa no existe para el municipio no existe. El galpón del PTP no existe hoy para el municipio de Arramallo y hay prueba de eso. Entonces por eso hice referencia a eso. El productual es para que no hay la transferencia de las comisiones no para la presa. Precisamente. Gracias. Si nadie va a hacer la palabra continuamos con el orden de expositores. Es el turno del señor Ignacio Arraña. Bueno, buenas noches a todos y a todas. Como dijo acá el compañero en las avalucias públicas nosotros comentábamos cosas que irían en contra pero que se quiera aprobar de José Cali tenían darnos una respuesta cosa que siento que no pasó la vez pasada por eso lo recalco. Entonces en ese sentido pensé preguntas para plantearlas a ustedes después responderlas. Dice así como vecino y profesional en la temática propongo debatir por ejemplo por qué no vamos a abandonar el modelo extractivista y promover otro tipo de actividad industrial de menor concentración económica y política como pymes o cooperativas y además de origen nacional y local de gente a la que le conocemos la cara que que nos permite un vínculo social más humano que no nos relacione un simple número de legajo eso no aporta mejoramiento de una sociedad les pregunto a las autoridades convocantes qué nos motiva a mantener este modelo extractivista y tan concentrado por qué plantean mantener este modelo que extranjeriza nuestra riqueza local miles de casos alrededor del mundo demuestran que el extractivismo se aleja de la justicia social por sus elevados impactos socioambientales Rosario por ejemplo la ciudad más importante del cordón del agro negocio prohibió el difusato por sus enormes impactos a las personas y a la biodiversidad les pregunto a los concejales que pretenden les pregunto a los concejales que pretenden sostener este modelo ustedes desconocen esta coyuntura y si la conocen qué nos motiva a avanzar de igual modo una cosa es desarrollo industrial y generación de empleo pero acá se están destinando salas de alto valor ambiental y cultural para que un grupo accionario y desconocido se haga cada vez más millonario y poderoso y cuando mencionan alto valor cultural me refiero a que en Ramón ya hay gente que le gusta dar la vuelta al perro en un auto que sale 700.000 pesos pero también hay gente que le gusta meterse por abajo del alumbrado entreluzándose y mirar el río y eso quiero que también se respete hay personas que prefieren vivir en armonía no habría un auto de lujo las autoridades de estas audiencias públicas han consultado a la ciudadanía la posibilidad de vender su patrimonio para abastecer necesidades superfluas en cambio si el problema pasa porque hay gente hambrienta sin acceso a un empleo ¿por qué hacemos las cosas tan complejas existiendo un parque industrial con decenas de lotes vacíos listos para recibir trabajadores y empresas? Entonces les pregunto a las autoridades aquí la demanda es la generación de empleo o satisfacer las necesidades de empresarios que buscan maximizar la rentabilidad de sus compañías propongo que debatamos y busquemos alternativas para conciliar empleo y calidad de vida propongo discutir qué forma de empleo queremos y no permitir que el sistema económico nos imponga dónde y de qué trabajar toda nuestra vida ¿por qué el intendente es quien decide que haya que trabajar en un puerto y no la ciudadanía local? ¿por qué no hacer un debate ampliado que inclusive podría nutrirse de localidades vecinas para potenciar entre otros una alternativa turística entre San Nicolás Ramallo y San Pedro o bien potenciar el intercambio de bienes y servicios que se complementen de manera regional? Exijo a los concejales que muestren a la comunidad los estudios de análisis que han evaluado para desestimar ese tipo de alternativas o modelos de desarrollo local si lo han hecho exijo que me expliquen por qué si un puerto y por qué no lo otro por qué si alimentar chanchos chinos con soja argentina y por qué no un ramallo turístico y de esparcimiento por qué no un ramallo productor de alimentos agroecológicos y bebidas artesanales por qué no un ramallo productor de energías renovables por qué un ramallense tiene que terminar adentro de una fábrica y no elegir la posibilidad de ser lo que le gusta como carpintero herrero bicicletero pescador dueño de su pequeño comercio y libre de los condicionantes de una mega empresa si la motivación de este modelo de desarrollo es la generación de empleo que las autoridades nos expliquen cuál será el mecanismo que asegurará que la robotización no reemplazará los puestos de empleo locales en los próximos años les recuerdo que por mercado libre se puede comprar hasta una robot hasta un robot aspiradora las empresas que se pretenden instalar tienen capacidad de acceder a la tecnología y deshacerse paulatinamente de la mano de obra local ¿cómo van a controlar eso? les cuento que en la provincia de Santa Fe con 638 mil millones de pesos de producto bruto geográfico en gran parte proveniente del agronegocio cada mayor de 18 años tendría que ganar más de 35 mil pesos por mes eso obviamente no pasa entonces yo me pregunto si la pobreza se debe a la falta de empleo o a la falta de mecanismos que aseguran la redistribución de la riqueza si no nos sacamos la careta y seguimos con este modelo económico vamos a tener que poner puertos de acá hasta Rosario bajo la premisa de la falta de empleo en una población con tendencia de crecimiento sostenida en el marco de esta audiencia pública hay un porcentaje muy alto de la población que desconoce lo que se discute eso es un deber que como gobierno no están garantizando tenemos derecho a ser informados y a partidos de los impactos que podría generar este nuevo COU por favor pido explicaciones sobre este punto están modificando la forma y el funcionamiento de todo un partido sean más responsables en esa función el COU de un pueblo implica un gran desafío democrático que no se ha garantizado ni siquiera fueron capaces de realizar una chapa previa y explicarnos qué era cada cambio en un mapa eso no nos representa para cerrar quiero recordar que hace tiempo atrás escuché por la radio decir al chino que Ramallo necesitaba un puerto yo opino que Ramallo necesita discutir su ordenamiento territorial en consonancia con un alto desarrollo consensuado Ramallo necesita una estrategia planificada e inclusiva no necesita un puerto gracias continuamos ahora tendría que poner la señora Liliana Avenal bueno si nos encuentra pasemos a que continúe en el orden el señor Marespina Germán tampoco seguimos sería la señorita Rua Claudia o señora porque había dos dos expositores más pero no van a poner buenas noches a todos yo solamente quería hablar un poquito con respecto a lo que realmente me tiene preocupada y a muchos vecinos y está relacionado con el emprendimiento termal el emprendimiento termal que supuestamente se va a desarrollar a la vena de desarrollo de las termanas es un emprendimiento que va a traer consecuencias grandísimas y voy a mencionar solamente dos puntos de los cuales voy a desarrollar solamente dos y es los emprendimientos termales contaminan por dos motivos por el alto grado de salinidad que lo que hacen es sabemos que las extracciones de los pozos tienen un alto contenido salido la provincia de Buenos Aires no se puede reillectar a la capa eso una vez utilizada entonces lo que están haciendo en la provincia de Entre Ríos es volcarlo a los a los cursos de agua ya sea lagos ríos arroyos eso trae problemas gravísimos que lo van a desarrollar otros vecinos yo me voy a referir a la contaminación terna porque como decía Maxi no se necesita ser demasiado lúcido para saber que si vos a un cauce de agua natural de aportar agua a altas temperaturas vas a provocar la muerte de toda esa vida es decir ya ya que sea animales peces volujo vegetales que sucede al morir no solamente se perdieron unos pececitos la gente deja de pescar no es así al morir lo que pasa es cambiar un ecosistema aeróbico a un ecosistema anaeróbico o sea cambiar vida por muerte por qué porque ya al no tener acceso al oxígeno lo que se provoca es un cambio y una autofisación se llama es decir comienzan a desarrollarse bacterias que son cialobacterias que no necesitan oxígeno y se desarrollan áneas que tampoco necesitan oxígeno y son citotóxicas son citotóxicas porque producen son probablemente tóxicas para el ser humano porque producen toxinas si nosotros seguimos el curso de nuestro arroyo un arroyo donde la gente está una pesca o de consumir pero le hacemos esos cambios le tenemos que sumar también los efluentes a pocos metros de la planta de faena o sea el mantadero municipal esa planta llegamos a la planta de tratamientos de efluentes la planta acrocar aporta también las heterobacterias termoresistentes termotolerantes aporta esmerichia coli y aporta también esterotocos entonces vamos a vertir agua caliente con las consecuencias graves que ya está viviendo y lo que va a pasar es lo que está pasando hoy día en la provincia de Entre Ríos sabemos que en la provincia de Entre Ríos hay más de 15 complejos termales sobre el río Uruguay lo que sucede actualmente es tan grave y poco conocido yo no sé si los concejales y los ediles saben lo que está sucediendo existe una comisión administradora del río Uruguay que tiene más de 40 años pero hace 20 años en esta parte se está viendo los terribles problemas de contaminación precisamente con heterobacterias eskerica coli y coliformes eso hace que se clausulen las playas y tendría que clausurarse muchas de las playas en la provincia de Entre Ríos porque la unidad de o sea la contaminación se unió por unidad de formadoras de Colombia este determinacional está publicando que en la mayoría de las playas de la provincia de Entre Ríos tanto sea en Colón San Javier Concordia están superando esos niveles eso hace que en verano la gente se esté sumergiendo en playas donde en teoría la misma comisión de administración del río Uruguay está diciendo que no es posible bañarse ¿y qué sucede? sucede lo que pasó en enero donde mucha gente pero mucha gente sobre todo niños permanecieron internados por los graves problemas de salud declarándose emergencia sanitaria yo me pregunto los concejales de Ramallo ¿eso lo saben? si no lo saben por favor sería importante investigarlo y ponerse a trabajar estamos dispuestos todos a entregar un arroyo de agua dulce con vertientes naturales que tranquilamente se puede usar para beber si se hace unos pequeños procesos y también se puede utilizar como fuente de alimentación porque sabemos que mucha gente va a estar ahí por la visión de un empresario que no va a vivir acá y que tampoco va a saber lo que pase y vamos a perjudicar toda la playa y todo el potencial turístico que tiene Ramallo como playa bueno eso nada más quería decirles y espero que en algún momento me lo puedan contestar muchas gracias bueno ha llegado Germán Alfina porque siquiera se usa la palabra ahora buenas noches disculpen la hora estaba trabajando espero que lo que diga no sea redundante aunque si hay redundancia quiere decir que hay consenso y eso es bueno para la democracia nos encontramos acá nuevamente para debatir un tema que ya es bastante recurrente que es el COOP y del cual nos ha gustado la altura de la importancia de este tema digo no hemos estado porque esto no solo le corresponde a los representantes públicos sino a cada uno de los ciudadanos que conformamos en el pueblo y este es uno de los ejes en los que quiero basar esta disertación en el concepto de democracia en el vapuleado concepto de democracia en el que vivimos y por otro lado me gustaría hablar también en una segunda parte segundo eje sobre el paradigma científico o la manera de hacer ciencia que viene ocurriendo desde el siglo XVIII siglo XIX perdón hasta la actualidad y como ahora recurre un cambio de paradigma hacia otro sentido de la ciencia que es donde creo yo que debemos posicionarnos bueno al igual que la audiencia pública pasada y dejar constancia de esto yo estoy totalmente en desacuerdo con este tipo de código que se plantea ni con las modificaciones de ahora ni con las que se preparó en principio esta modificación y lo que hago es precisamente cambiar la zona a zona industrial a lo largo de la costa del río yo voy a hablar particularmente todo lo que concierne desde la playita hasta pasando el tonelero creo yo que ya existen acá en Ramallo zonas propicias para que se instalen las industrias acá nadie está diciendo no a las industrias acá estamos diciendo la industria a donde tiene que ir nada más y en particular considero un acto de irresponsabilidad ceder espacio de alto valor cultural porque existen lugares de alto valor cultural como en la playita yo creo que todos acá tenemos una identidad de ese lugar y de alto valor biológico para este tipo de desarrollo y acá quiero hacer hincapié en el yo yo pienso esto yo considero que esta es la manera esta es mi opinión esta es mi visión como lo pueda ver 100 millones no sé si 100 millones pero de cada uno de los armallenses puede haber contenidos diferentes y es importante es súper importante que aparezca toda la visión que aparezca el disenso porque desde ahí se construye lo que sí estoy seguro es que el trato que se le haga de este asunto como dije es algo responsable no se tomó con la seriedad que debería haberse tomado porque no se está debatiendo lo que puede ser un presupuesto que tiene una incidencia temporal en la política se está debatiendo algo que es estructural para la mano mayor las decisiones que hoy se tomen van a influir en el mediano y en el largo plazo una medida tomada hoy para bien o para mal va a ser cambiar el futuro de nuestro pueblo con respecto a lo que decía de la democracia creo que es fundamental la participación pública obviamente que de todos los ciudadanos porque el ideal de la democracia es conceder a cada miembro de la sociedad la capacidad de decidir libremente sobre todos los asuntos que concierne a su vida y esto nos concierne a todos como va a ser Ramallo en el futuro es algo que nos concierne a todos a los que estamos parados de un lado y del otro cuando hablo de participación pública no me refiero únicamente a estas audiencias que son no vinculantes ni tampoco a pedir un voto cada dos años ¿cierto? para elegir a los que nos representan y déjenme crucer comillas cuando hablo de quienes nos representan porque yo estuve en la última audiencia pública donde hubo un rechazo cuasi unánime a este código de ordenamiento y sin embargo si no hubiese sido por errores técnicos hoy esto estaría aprobado y vuelvo a recalcar que no se ha tomado como sería el tema porque lo único que he visto de esto es un uso político de parte de nuestros representantes los que primero eran la oposición perdón los que primero eran el oficialismo lo querían imponer la oposición usó para llegar a ser oficialismo cuando la oposición llegó a ser oficialismo se dio vuelta y el oficialismo que pasó a ser oposición lo utilizó para ganar las elecciones de medio término que pasaron el año pasado ¿qué ocurrió después? sin dejar ningún tiempo de transición porque no esperaron mucho para mostrar a Viracha aprobaron el código de ordenamiento a espaldas de todos creo que eso merece ser el objetivo de la oposición de la imponencia de la oposición entonces yo me pregunto si la democracia así funciona la democracia que creemos ¿es este el sistema político que creemos como el mejor de todos o el menos peor? ¿o es meramente una plutocracia todo esto? lo vemos a nivel nacional un gobierno llega al poder con un cúmulo de promesas que las incumple casi todas y sin embargo se nos dice que la única herramienta que creemos es esperar dos años y volver a votar porque si nosotros pretendemos de alguna manera expresarnos que estamos en desacuerdo se nos va a tratar de ver pistas se nos va a tratar de que no queremos sumar y no es así el derecho a la participación pública es no solamente el derecho es un deber de todos y acá me da culpa a toda la sociedad y no solamente a los funcionarios es que tenemos que poner un poco de nosotros para participar públicamente sobre todos de estos temas lo fundamental de todo esto es romper un entramado que tiene este sistema que nos gobierna porque no nos gobierna hay personas nos gobierna un sistema que está impuesto el cual nos quiere hacer creer que tenemos la posibilidad de expresarnos y ser escuchados pero en realidad no ocurre eso primero porque nadie participa políticamente hoy escuchamos la entrevista que le hicieron a Nacho creo que Leo Terzi nos está acá en donde el periodista le planteaba si esto si estas audiencias tenían valor porque todos los que participaban no es mi caso pero la gran mayoría pertenecen a la ONG y tienen una visión unarme sobre este tema bueno lo ideal para un sistema democrático que funcione sería que no estén todas las voces las voces de incidentes también pero bueno al parecer no están eso es un gran error y es una clara falla de la democracia y por qué sucede esto yo sinceramente casi que no vengo a responder me insistieron para que venga ¿por qué? porque uno tiene que trabajar 8 horas tiene que dormir 8 horas y le queda 8 horas para vivir para portar el pato para hacer los mandados para el que tiene hijos y disfrutar de los hijos y en qué momento hacemos participación pública por algo los cargos públicos son pagos y no son adotores porque vivimos de la plata que generamos entonces la participación pública es una engaña lichada entre los desinteros los piden que participemos pero nos ponen tragos para que no lo hagamos yo creo que eso es un poco la respuesta a Leo de la ciudad si acá no estamos participando todos es por esto es porque nadie se compromete porque ya tiene bastante tiempo ocupado en otras cosas entonces la primera problemática que veo yo radica en cómo hacer para incentivar a la participación pública y que ésta sea masiva que se escuchen todas las cosas sobre todo cuando se evalúen cuestiones que está índole que son de vital importancia yo creo que la eficiencia de un funcionario público se mide en la capacidad que tiene de acercar a la mayor cantidad de personas a la participación pública a la política acercar a la mayor cantidad de voces y no tomar esta decisión y para cerrar con este primer eje que planteo sobre la democracia creo que es fundamental que se trabaje sobre eso sobre incentivar la participación pública que si esto se tiene que hacer de vuelta deseamos 60.000 acá adentro debatiendo y darnos nuestra opinión lo primero que se debe hacer creo yo es sacar el miedo a la gente la gente tiene mucho miedo de dormir acá porque no se siente capacitada porque dice yo no soy experto en nada y no es así o sea cada persona tiene su visión del ramallo tiene su sentimiento por ramallo y está perfecto que venga acá se siente y diga lo que le parece ese miedo que nos impusieron hay que escurrarlo de raíz ¿cómo incentivamos esto? hay muchas maneras charlas asambleas disertaciones divulgación hay miles de formas de que la gente participe pero eso tiene que ser de parte de los funcionarios públicos tienen que ustedes incentivarnos nosotros y nosotros comprometernos como ciudadanos a ayudarlos en la toma de decisiones hasta acá posee mi opinión sobre el COO y les marqué un grave error que han tenido desde mi punto de vista en el tratamiento del mismo y digo pienso que este no es hasta el momento porque tengo la esperanza si no estaría acá de que revean esto de que puedan pensar diferente y de que podamos construir otra cosa por otro lado me gustaría fundamentar lo que lo que dije hoy es porque estoy en desacuerdo con este código fundamentalmente con la idea de modificar zona industrial la costa del Paraná desde la playita más allá de que hay otros puntos desde la playita hasta pasando la zona del tonelero y acá es donde entra lo que mencioné al principio sobre el tipo de ciencia o de tecnociencia que se viene desarrollando y hacia donde está pensado el nuevo paradigma científico desde ya de aquel que yo no soy un experto en un tema que mi formación me permitió leer algo pero no soy un experto pero está bueno ponerlo sobre la mesa todo esto porque una vez que se apianzó la revolución industrial y se espanció por todo groca en el siglo XVIII hubo un modelo de ciencia positivista el cual se basaba en la sentencia de orden y progreso para que entendamos un poco orden y progreso orden se tradujo acá en la Argentina en civilización y barbarie todo lo que estaba por fuera del orden se eliminaba y el orden jerarquiza siempre que hay un orden se jerarquiza y en las jerarquizaciones hay quienes quedan arriba y hay quienes quedan abajo lamentablemente nosotros no estamos muy arriba bajo este paradigma fue que la ciencia se apartó totalmente de la ética y de la moral cuando hablo de ciencia y sistemas tecnológicos me refiero también a la industrial porque todo esto viene de la mano de una revolución tecnológica que fue la industria ¿cierto? los fines que persigue la ciencia porque aún están vigentes admiradas por más que se está viviendo un cambio de paradigma es difícil cambiar un paradigma a otro entonces todavía se sigue viviendo tenían como fin mejorar la vida de las personas pero ocurre que muchas veces estos desarrollos tecnológicos tendrían siendo más nocivos que beneficiosos ejemplos tenemos un montón la energía nuclear el primer uso que se le dio a las investigaciones en la energía nuclear ¿saben qué fue? la Oco Atómica ¿saben cómo se descubrió y se masivizó la producción de acero? ¿ves? se le inventó un horno para hacer acero para inventar un cañón que resista la explosión de una bomba para reemplazarlo por el hielo todo en la industria fomentística la biotecnología algo más reciente la biotecnología que nos ha dado vacunas que nos ha dado medicinas ha creado virus bacterias que no la resisten y hoy son una potencial arma de destrucción masiva esa es la ciencia que ha reinado hasta el momento ¿y esto por qué sucede? porque no reflexionamos sobre las consecuencias de determinadas actividades de determinadas prácticas hoy ya no podemos negar las consecuencias sociales y ambientales que ha generado su tipo de desarrollo yo creo que está a las claves y yo les pregunto ¿creen que una empresa de capitales foránimos como los que se quieren entrar acá van a generar un desarrollo basado en la ética y laboral pensando las consecuencias que pueden traer a la sociedad a la población a los ciudadanos de Ramallo si ellos lo ven solamente como una posibilidad de negocios lo único que buscan acá es rentabilidad si no tenemos un ejemplo muy fresco de lo que está pasando con Buche es la primera que tiene una oportunidad tambalea todo y la mitad fuera eso es un desarrollo que nosotros tenemos para el futuro yo por lo menos lo amo fíjense fíjense esto hay una frase de un empirista un empirista que responde un poco al positivismo por más que sea anterior a este a este pensamiento positivista en el siglo XVI y XVII es David Hume que decía que no es contrario a la razón pretender la destrucción del mundo antes que un refugio en nuestro propio edero es bajo esta lógica que alcanza estas empresas y yo les vuelvo a preguntar ¿es este el progreso? este es el progreso y cuando digo progreso lo comillo ¿qué es el progreso? ¿eso es progresar? lo primero que tenemos que plantearnos es si realmente este tipo de desarrollo industrial científico tecnológico ha contribuido al progreso de las sociedades humanas ¿de qué forma contribuyó? ¿han hecho más felices a las personas que las felicidades y mentores a partir de la revolución industrial antes no eran feliz la gente? ¿o solamente lo único que contribuyó fue la destrucción del planeta? para responder esto lo primero que tenemos que establecer son conceptos claro de progreso y de felicidad y entender qué significan para las personas en cada uno de sus diferentes contextos ¿cierto? yo creo que el progreso se logra cuando logramos encontrar algo desconocido algo novedoso progresar es ir hacia adelante nunca hacia atrás progresar en este caso es encontrar un desarrollo que contempla las necesidades sociales y naturales de esta época porque parece que todavía no nos hemos dado cuenta que estamos en el siglo XXI nos pusimos a pensar si los jóvenes de hoy tienen interés de trabajar de cinco años en una empresa en una fábrica alguien se preguntó si los chicos si los jóvenes quieren eso como que bien nadie dice que es tan mal salir de la secundaria para bajar de cinco años jubilarte y disfrutar de tu jubilación nadie viene a decir que eso está mal la pregunta es los jóvenes de ahora que no son iguales a los jóvenes de hace cien años ¿quieren eso? alguien se lo preguntó porque esto que estamos debatiendo ahora va a influir en ellos más que nosotros yo creo que ahí deberíamos hacer una reflexión un pensamiento del siglo XIX del siglo XX contempla las necesidades de las nuevas generaciones del siglo XXI el mundo cambió no hace falta que yo venga a decirles eso antes los que no tenían pos ahora la tienen vemos los movimientos feministas la diversidad de género los jóvenes que hoy se hacen sentir mucho más entonces el mundo es muy distinto para abarcarlo con propuestas tan antiguas voy a contar una pequeña anécdota que me pasó con una persona que participó en el que se ocurre anterior no viene al caso de decir el nombre a la cual yo respeto muchísimo que tenemos pensamientos completamente diferentes y que un día me cruzó después de la audiencia tiempo después y me citó un libro que dice hay un libro de historia de Ramallo que habla de la necesidad urgente que tenía Ramallo en la instalación de un puerto esa necesidad urgente esa cita era del siglo XX principios del siglo XX si nosotros en principio del siglo XXI seguimos de la misma manera yo creo que vamos mal ya son conocidas las consecuencias que presenta este sistema productivo en el cual estamos inmersos pero nadie hace nada para cambiar esto nadie y cuando alguien esboza una crítica al sistema no falta el que te diga vos sos un hipócrita porque vos usás un auto tenés celulada fíjate que la zapatilla cruzada tiene no sé tiene plástico y yo le respondo y sí inefectiblemente vamos a hacer esto porque somos parte de un sistema ni la escuela ni la sociedad nos enseñó otra cosa que no sea sobrevivir dentro de este sistema no nos prepararon para algo mejor para algo innovador para algo que se piense por sobre el sistema simplemente fuimos educados para ser parte del sistema ustedes también fueron educados para eso y a veces nos está cómodo eso ¿por qué? porque nos ahorra un esfuerzo que es el de pensar el de reflexionar porque ¿qué sentido tiene? ya está todo impuesto listo seguimos por el mismo camino y ahí es donde yo creo que cometemos el error hay que pensar cosas innovadoras cosas nuevas buscar salidas diferentes hay una frase que se le atribuye a Einstein que no sé si será de él pero dice que locura es pensar que vamos a obtener resultados diferentes haciendo siempre lo mismo y es lo que estamos haciendo siempre lo mismo y para finalizar les pido a los señores concejales no sé quién más está acá les pido a los vecinos que vinieron de acá pero más que nada a los concejales que si nos vamos a equivocar en esto nos equivoquemos todos juntos que no recaiga sobre ustedes la responsabilidad de esta equivocación les aseguro que hay maneras diferentes formas innovadoras de crecer de desarrollarse de progresar en el buen sentido de la palabra solo tenemos que trabajar y pensar de forma paralela desde el diálogo tenemos que trabajar juntos así verdaderamente va a existir el concepto de democracia que anhelamos tanto porque a Ramallo lo hacemos entre todos participación ciudadana ya muchas gracias bueno es el turno ahora de Mónica buenas noches a todos bueno yo me voy a referir específicamente a dos puntos de la convocatoria de estas audiencias públicas y la necesidad de reformar el código que oportunamente se aprobó y se envió a la plata primero me voy a referir al tema de las termas del proyecto termal y la necesidad de cambiar la solificación ustedes saben que el predio donde se pretenden instalar las termas es un predio que está categorizado como rural en la aprobación del código anterior se cambió la zonificación a una zona de desarrollo turístico 2 luego de las presentaciones judiciales que hicimos obtuvimos dos sentencias una de primera instancia que ordenaba la suspensión de todas las obras que se estaban llevando a cabo en el predio y además el inmediato cambio de zonificación es decir que el predio volviera a ser zonificado con categoría rural eso fue el fallo de primera instancia el municipio lo recurrió y volvió a perder en segunda instancia quiero aclarar porque he escuchado en varios medios que una falacia que la repiten muchos empresarios lástima que no están acá que ellos no formaron parte del juicio que Previpar no formó parte del juicio o también escuché que el honorable consejo deliberante no era parte del proceso eso es mentira cualquiera que haya visto el expediente y si no tiene algún letrado que lo pueda ver yo me enfrenco a acompañarlo para mí es importante lo que está diciendo porque nosotros al principio hace dos meses pedimos a la provincia que nos enviara el fallo es muy importante lo que estás diciendo y para nosotros para mí es muy interesante que al menos entre otras cosas la provincia pública nos haya posibilitado conocer esto que en teoría en realidad conocemos cuando volvió el dictamen de provincia hace alusión al fallo y como el expediente a los dos y solamente menciona la fecha del fallo 11 de noviembre no recuerdo el año pero en ningún momento especifica nosotros lo que hicimos desde el consejo que sería la provincia en la resolución para que nos mandara el fallo porque no sabíamos sobre qué versaba así que para nosotros es muy importante que vos lo expliques porque nosotros no estamos en conocimiento más allá de que se nos informó de la situación del motivo del fallo de lo que se impuso no sé si soy claro no tenemos en el expediente que mandó provincia el fallo no menciona pero no 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 si no sabemos sobre qué sobre qué tipo de fallo es y cuál es el contigo así que sería buenísimo que por ahí nos cuentes ahora y si también tenés copia al menos del fallo o para tenerlo porque provincia no ha respondido que al menos nosotros queríamos hablar no yo no lo voy a hablar es que es que nosotros Fernando la lógica indica que si en un dictamen el profesional el técnico menciona el fallo al menos de un número o de un lugar donde rastrearlo ¿se entiende? entonces por eso es buenísimo que ahora lo puedas decir Mónica bueno en respuesta a eso yo te cuento algo porque me parece que hay un desconocimiento en ese sentido primero y principal en este juicio el honorable consejo declarante es parte es decir el consejo deliberante tiene un abogado que los representa ese abogado está notificado por eso las sentencias están firmes y consentidas de cada una de las sentencias que se dictaren es decir que ustedes lo que tendrían que hacer es ir a hablar con el letrado que los representa que en este caso es el doctor Subiente te lo digo porque porque en su momento el doctor Subiente se presenta bueno me estoy oyendo un poco de lo que iba a hablar pero el doctor Subiente se presenta como representante de la municipalidad ejecutivo y como representante del honorable consejo deliberante es decir todas las notificaciones y todo lo que ustedes quieran saber sobre el expediente se tienen que dirigir a su representante legal es decir el representante legal del honorable consejo deliberante es el doctor Subiente no sé si está presente acá no y segundo en el mismo expediente en el mismo expediente está agregado el fallo de primera instancia porque lo agregamos nosotros como prueba o sea que si ustedes revisan y leen el expediente está y el fallo de segunda instancia es decir los dos están agregados por nosotros inclusive hasta la propia justicia le hizo saber a la dirección de ordenamiento urbano y territorial por eso ellos hacen mención pero está agregado y yo te diría que lo hables con el letrado que lo representa porque él es el que queda notificado si no las sentencias nunca quedan firmes igual que también la empresa Previpar que salió por los medios representantes de decir que ellos no eran parte del juicio es una falacia total porque cuando se hace la demanda contra el municipio nosotros también pedimos que se cite como tercero coadyuvante se llama la figura legal a la empresa porque justamente la empresa tiene comprometidos intereses en las medidas que nosotros estamos pidiendo así que todos son parte el municipio desde la parte ejecutiva y el municipio desde la parte legislativa Previpar como tercero coadyuvante igual que la UPEA en este caso como autora no sé si está respondido bueno sigo un poquitito con el tema de por qué se vuelve se toma necesario el cambio de zonificación de la zona de las pernas ¿por qué? porque hay dos fallos que están con sentencias firmes y consentidas y que dicen que esa zona tiene que estar categorizada como rural ¿qué pasa si desde el legislativo se insiste en mantener esa otra zonificación? hay dos consecuencias muy claras una es la responsabilidad penal de los concejales que bueno eso sabrá cada uno hasta donde la responsabilidad que quiera asumir por incumplimiento de deberes de funcionarios públicos por abuso de autoridad porque están incumpliendo un mandato judicial eso será responsabilidad de cada uno porque va por responsabilidad individual pero lo más preocupante es la responsabilidad del municipio que ante la falta de cumplimiento de una sentencia lo que va a tener es una sanción culminatoria unas clientes es decir el pago de una multa y yo creo que el municipio de Ramallo tiene que pensar seriamente si va a dilapidar el dinero de los contribuyentes pagando multas por la sola decisión de mantener mantenerse en una postura de desobedecer una orden judicial eso es lo que respecta a las termas en lo que respecta a el predio donde pretende instalarse un puerto la provincia ya lo ha dicho y nosotros lo hemos señalado en cada una de las presentaciones se trata de terrenos aluvionales los terrenos aluvionales y en esto también quiero aclarar porque han salido por los medios funcionarios he escuchado un funcionario del gobierno anterior de la administración Santalla a decir que el lote ese era de la municipalidad y hubo un director de Catastro que lo cambió o alguien de Arba que lo cambió eso es un absurdo ningún director de Catastro ningún director de Arba tiene la coquetad para poder hacerlo el dominio de las tierras viene determinado por el código civil y nadie puede cambiar eso el código civil es el que nos rige en todo sentido en el momento que se firmó el convenio entre el municipio de Ramallo y Ponal porque en este momento la empresa que firmó se llama Ponal claramente desde el título dice convenio o contrato no me acuerdo específicamente de cesión de bienes municipales sobre terrenos aluvionales yo les quiero contar que no existen titularidad de bienes municipales sobre terrenos aluvionales porque el código civil que regía en ese momento que era el código de Vélez e inclusive el código que nos rige hoy que es el modificado el código civil y comercial dice que los terrenos aluvionales que corresponden a ríos navegables eso lo decía el de Vélez a ríos navegables y costas corresponden al dominio de la provincia no hay municipio que tenga terrenos aluvionales ni el del tonelero ni ningún otro sobre la costa del río parada por eso creo que es importante que se tomen los recaudos necesarios y que en definitiva el código que se vaya a aprobar sea de acuerdo a la norma vigente y no lo que pasó años anteriores y años anteriores que estamos continuamente diciendo y señalando esto no es así esto no es así y finalmente levantan la mano y votan y dicen no pero lo pide la gobernadora ¿la gobernadora lo pide? ¿qué pide la gobernadora? si la gobernadora es la que está diciendo señores esto está mal yo no lo apruebo porque está mal entonces ¿cómo es? y además hay otra cosa ustedes son los representantes de Ramallo son ustedes los representantes del pueblo de Ramallo entonces ustedes tienen que defender los intereses de Ramallo no los intereses de empresarios que ni siquiera vienen a las audiencias en las audiencias anteriores no vinieron en esta no vienen no les importa no les interesa no los conocemos no los conocemos algunos los conocemos por los diarios porque están denunciados por corrupción por narcotráfico por por un sin número por lavado de activos por un sin número de delitos así que yo realmente creo en la política creo en la democracia creo en la representación creo en la participación de todos los ciudadanos creo que está bien que nos coincidamos todos porque bueno siempre digo en un predio seguramente un empresario va a ver una empresa un ecologista va a ver un parque natural otra persona va a ver otro tipo de proyecto un agricultor va a ver un campo ideal para producir pero justamente la asunción del honorable consejo deliberante es aunar todas esas voces y que haya un equilibrio para que el código sirva para Ramallo para la gente que vivimos en Ramallo no para estos empresarios que ya les dije no los conocemos o si los conocemos no los conocemos justamente por ser dignos empresarios sino por ser todo lo contrario nada más en el estado continúa la señora civilista Victoria la señora ¿Qué más?